Un buen proyecto presentado al viceministro de Agricultura en la primera cumbre del ramo en Valledupar presentó el sector ganadero, el cual incluirán en el plan de desarrollo del actual gobierno para desarrollarse en los próximos 10 años en la región. Hernán Araujo Castro, presidente del Fondo Ganadero, dice Presentamos un proyecto, proyecto Gama Cesar, proyecto de ganadería amigable con el medio ambiente que tuvo aceptación y acogida por parte del gobierno nacional, desde el ministerio y con el gobierno departamental, precisamente ahorita acabamos de reunirnos nuevamente con el secretario de Agricultura para avanzar ya en cómo implementamos, cómo arrancamos, cómo le damos inicio a este proyecto, yo pienso que es un proyecto interesante, es un proyecto benéfico, es un proyecto que le sirve al Cesar. La propuesta reúne a los agricultores de los ríos Cesar y Magdalena en el departamento. Tienen relación con el río Cesar, este es un proyecto que hay que hacerlo a un plazo que vaya más allá de un gobierno departamental, hay que pensar en, pienso yo que en 10 años, pero dejar un proyecto estructurado que arranque en este gobierno y pueda seguirse en los otros gobiernos para hacer algo interesante, porque es un proyecto bastante ambicioso. En cuanto al mercadeo de carne con Venezuela, Araujo Castro indicó Venezuela se está exportando ya, están cuatro puertos habilitados para exportación, desgraciadamente se comenzó llevando ganado en pie y Maicao, que es el puerto natural nuestro, todavía no está habilitado, precisamente estamos haciendo gestión con el director nacional de aduana para que sea habilitado para exportación de ganado en pie. Maicao hasta ahora está habilitado para exportar carne en canal, que también nos beneficia, pero que podíamos lograr también exportar un ganado en pie con unas condiciones mucho más favorables que tener que llevarlo por Cúcuta.